Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día 12 de junio, vamos a continuar con la unidad de Marcelino y hoy vamos a ver y recordar las tres violetas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas tres violetas? Yo las he ido descubriendo a lo largo del estudio, ¿no es cierto? Y de compartir con mis colegas y con alumnos. Y me pareció muy interesante que pudiésemos profundizar un poco y recordar, porque me imagino que las conocen, pero quiero que se les queden grabadas así, muy en su esencia, en su forma, en su forma de ser. Bueno, les recuerdo mi nombre, soy Sandra. Para todos ustedes es importante que al terminar la clase ustedes recuerden que deben mandar su trabajo, el trabajo que les voy a dejar a mi correo electrónico, scortes.meristas.cl. Ahí me tienen que enviar los trabajos. Pero lo más importante de ese trabajo, aparte del desarrollo, evidentemente, es que ustedes me pongan su nombre, su apellido, ojalá el de la mamá también, porque es importante, y el curso al que ustedes pertenecen para ello poder ir separando las guías. Así es que vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en las manos del Señor y vamos a leer una lectura para comenzar la clase de hoy. Esta lectura tiene que ver con una de las virtudes de las tres violetas. Ya sale mencionada en una de las virtudes como para explicar que es una de las virtudes que nosotros tenemos, sale reflejada aquí. Vamos a tomar la lectura de Lucas, desde la Biblia. Lucas 10, versículo 38 al 42. Dices, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ojalá tengas tu Biblia, siempre cuando tengamos clase, ojalá tengas la Biblia ahí al ladito, porque a lo mejor en algún momento les voy a pedir que lean junto conmigo algún pasaje que yo considere relevante para la clase del día. Bueno, esta lectura habla de Marta y María. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. María tenía una hermana llamada María y la que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios, que alabamos, Señor, por este gran libro que es una guía maravillosa para vivir bien la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo preparé un PowerPoint para poder ir explicando estas tres virtudes. ¿Ya? Espero que se vea de todo corazón. Y lo vamos a ver de esta forma. Las tres virtudes maristas. ¿Cómo nacen las tres virtudes maristas? Yo descubrí, investigando, averiguando y estudiando, esta historia, que me parece muy bonita en realidad. ¿Ya? Y que va a ser bastante más aclaratoria de por qué Marcelino elige las tres violetas. Dice así. En un lugar de Francia existía un prado con mucha vegetación. Había flores hermosas y diversas que crecían con el cálido rayo del sol en la mañana. Un día Marcelino caminaba por el prado mientras rezaba a nuestra buena madre, cuando en una esquina se encontraban rosas, claveles, girasoles y violetas. Al sentir los primeros rayos del sol, empezaron a florecer y entre ellas a conversar. Hola hermanas rosas, ¿cómo están? Muy bien, Regio. Somos las más lindas de este lugar. ¿Y ustedes, claveles? Súper bien, altos y esbeltos. Y los girasoles, girando siempre alegres. Mientras ellas conversaban sobre sus cualidades, empezaron a preguntarse en tono burlón, ¿dónde están las violetas? Y ellas respondieron, aquí. Muy bien, gracias a Dios. ¿Son ustedes? Las rosas dicen. Claro que somos nosotras. De hecho, siempre somos elegidas para ceremonias importantes como las misas. Marcelino se acercó y les dijo, lo siento, rositas, pero a pesar de su extravagante aroma, no son ustedes. Marcelino continuó buscando y se encontró con los claveles. ¿Son ustedes? Obvio que somos nosotros. De hecho, siempre nos eligen para expresar amor por nuestra forma y olor. Marcelino los observó y les dijo, a pesar de lo que comentan, no son ustedes la de tan agradable aroma. Lo mismo pasó con los girasoles. Marcelino se preguntó, ¿qué flor será la que tiene tan agradable olor? Las violetas, como son pequeñas, no se lograban ver a simple vista. Además, eran muy tímidas. Así que cuando Marcelino les preguntó, dijeron, no creo que seamos nosotras, somos muy pequeñas. No creemos ser dignas de lo que mencionas. Cuando Marcelino se acercó, les dijo, y justo en ese momento, se apareció nuestra buena madre y le dijo, querido Marcelino, el camino para llegar a nuestro padre Dios es como esta flor, modesta, sencilla y humilde. Marcelino, al escuchar esto, dijo, madre, desde ahora practicaré siempre estos valores. Miren, los niños siempre, siempre tienen estos tres valores. siempre nacen con esto. Lo vamos perdiendo a lo largo del tiempo por, no sé, porque nos vamos contaminando, ¿no es cierto? Porque en el mundo hay de bien y de mal. Y nosotros somos los libres de elegir hacia qué camino queremos ir. Marcelino nos muestra que estaba, ¿no es cierto?, un poco resumiendo, caminando, y se encuentra con un montón de flores y él siente un aroma muy especial. Iba en el campo, pero siente un aroma muy especial. Y al ver a las rosas, los claveles, los girasoles, no encontraba, no encontraba ese olor que venía, que era tan particular, tan peculiar. Porque las violetas, mis niños, si ustedes no las conocen, son muy pequeñitas, están muy a ras de suelo, pero tienen un perfume que embriaga todo y opaca cualquier aroma. Entonces, Marcelino observa estas flores y se da cuenta que son pequeñitas, de un color que llama la atención, pero además que tienen un gran perfume. Entonces, la madre, la buena madre, le dice que él debía de ser así, como esas flores, humildes, sencillos, y, ¿cómo era la otra? Humildes, sencillos, y modestos. Claramente, Marcelino entendió que ese era el camino, el camino que teníamos que seguir. Y es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, para que nosotros comprendamos bien estas virtudes, yo les voy a mostrar, y vamos a ir desmenuzando estas virtudes y vamos a ir viendo qué significa cada una de ellas. Bueno. Aquí tenemos una. Vamos a ir a la explicación, que es lo importante. Y dice, las tres violetas es algo que surgió después de la muerte de Marcelino y fue un símbolo creado por las comunidades maristas. No las virtudes, las violetas, como flor. La familia marista y sus hermanos, y todos los que le siguen su ejemplo a partir de una figura que siguió el estilo de la vida de Jesús, Marcelino Champañán. Las tres violetas reflejan tres virtudes muy significativas en Jesús. Sencillez, humildad, y modestia. Son tres palabras muy parecidas en su significado, pero son muy diferentes. Alguien sencillo es alguien natural, espontáneo, sin engaño, y que dice lo que siente en cada momento. Por tanto, los maristas nos caracterizamos, o debemos caracterizarnos por actuar en virtud de nuestras creencias y nuestros ideales, y por expresar en todo momento lo que sentimos. Y aquí está la cita de Marta y María que yo les leía al inicio de la clase. Cuando Jesús le dice a Marta, 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 tú estás preocupada de un montón de cosas, pero María está preocupada de lo importante. Lo importante en ese momento era escuchar la palabra de Dios. Y siempre es importante escuchar la palabra de Dios. No vale solo conocerla, también hay que practicarla. La sencillez es ser espontáneo. Marta estaba súper preocupada para que la casa estuviera perfecta, y en perfecta armonía, y en piecita, y ordenada. Pero María fue más simple, más sencilla. Yo quiero ver y escuchar al maestro. No le importó si la casa estaba ordenada, desordenada, no. Ella se mostró tal cual era. Eso es la sencillez. Mostrarse tal cual uno es. Sin engañar, sin tener caretas, sin mostrar una parte que a lo mejor luego, muy pronto, va a sorprendernos. No es la idea. O va a sorprender a quienes están alrededor de nosotros. Las personas sencillas son las que se muestran sin ninguna máscara. Con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con todo lo que significa ser uno mismo. Eso es ser una persona sencilla. Por eso Marcelino encantaba a la gente, porque no tenía caretas. Él, tanto en la intimidad con sus hermanos, en su casa, como fuera de ella, era idénticamente igual. Y nunca perdía, nunca perdía el horizonte, la meta que él tenía, que era seguir a Jesús y su caminar. Con la ayuda claramente de la buena madre, como le decía Marcelino a nuestra Virgen María. La otra virtud es la humildad. Alguien humilde es alguien que conoce sus limitaciones y sus debilidades. Por lo tanto, nos debemos caracterizar por no creernos superiores a otras personas, ni a otras comunidades, y no presumir de lo que tenemos. Marcelino era una persona muy humilde, ya que construyó el Hermitage, que es la casa que actualmente existe todavía allá en Francia. La casa donde se albergan los hermanos, y la construyó en una ladera, y no tenía recursos, la construyó al ladito de un río, en una ladera. Ya se consiguió ese terreno, y comenzó a construir una casa pequeñita en un principio, para luego después agrandarla, solo con la gracia de Dios. Solo con la gracia de Dios, y con la ayuda de la buena madre. Él no era una persona de recursos. Ahora, ser humilde, jóvenes, no es ser pobre, o lo que se le llama la pobreza económica. La humildad significa que uno lleva lo que uno es, y lo que uno tiene, sin andarlo mostrando al mundo, o humillando, o humillando, a otros que no tienen lo mismo que nosotros. Es poner además, a disposición de los demás, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos. Si yo sé más que mi compañero, no le debo decir que es tonto, o que no sabe, o que tú no cachas nada. No, pues si yo sé más que mi compañero, tengo que ayudar a mi compañero. Y si él no entiende, poner las palabras justas para que él me entienda. Y no a la altura de mi conocimiento, sino a la altura del desconocimiento de mi compañero, de mi amigo, para enseñarle, pero sin sacarle en cara que él es menos que tú. Es tan claro, un estudiante que le cuesta hacer un ejercicio físico, en educación física, muchos se ríen, pero siempre hay alguno que es más humilde, que a pesar de que lo hace muy bien, no se lo pone como para humillar al compañero, sino se dispone a ayudarlo. La humildad es esa. Es ponerse a la altura y el nivel del que está frente a mí, sin aspavientos, sin llenarme de, vanagloriarme de quién soy, de lo que tengo, etcétera, etcétera. Esa es la humildad. Cosa que se practica y practicaba mucho nuestro hermano Marcelino. Y la otra cosa es la modestia. Alguien modesto es alguien con pobreza, con escasez de medios y recursos. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo que ser humilde? La modestia es la pobreza económica, aquel que le falta para su necesidad, escasez de medios y recursos. Los maristas debemos caracterizarnos por no aglorearnos por nuestros actos y no ser soberbios. La modestia fue una de las tres violetas porque al ver tanta pobreza en ese tiempo en que estaba formándose la congregación de los maristas, o sea, a los primeros años, difundieron este valor. Y una cita es la limosna. Ya está también en la Biblia. Nosotros debemos, fíjese que yo he conocido a personas que también son modestas y son capaces de dar. Uno nunca debe dar lo que le sobra. Porque eso ya, eso no es significativo. Ayudar al otro no significa dar lo que te sobra, sino lo que el otro necesita. Y muchas veces tú te puedes quedar sin eso. Por ejemplo, no sé, tú sabes que un compañero tuyo está pasando por un problema económico grande y tú llevaste un pancito, ¿no es cierto?, con huevito revuelto al colegio. Pero tú sabes que tu compañero no va a llegar al mosaico. Y tú tienes hambre. Pero eres capaz de dárselo. A pesar de tu necesidad. Porque tú sabes que llegando a tu casa probablemente vas a tener ese pan con huevo. Pero tu compañero no. Eso es ser modesto. Eso es ayudar al otro con humildad. Y desprendiéndonos de nosotros mismos. Nosotros tenemos un santo, San Alberto Hurtado. Y San Alberto Hurtado tenía un dicho y decía dar hasta que duela. Y eso significa no dar lo que te sobra, sino aquello que tú tienes, que valoras, que atesoras, que es importante para ti. Cuando tú eres capaz de regalar eso, ya sea alimento, ya sea, no sé, un juguete o un cuaderno, un libro, y eres capaz de darlo, aunque a ti te importe mucho, eso es un gesto maravilloso. Eso es un gesto de modestia. Porque le das al otro lo que el otro necesita, no lo que a ti te sobra. No sé si ustedes se acuerdan de cuando han hecho campañas, cuando hemos tenido los terremotos y todo, y se junta ropa y un montón de cosas. Hay gente que entrega ropa nueva, impecable, lavada, planchada, guardada, clasificada, de varón, de talla, qué sé yo, si de niño. Pero hay otra gente que parece que se deshace de todo lo que le sobra, ropa rota. Qué indigno. ¿Cómo tú le vas a regalar algo a una persona que no tiene nada porque, no sé, porque la naturaleza le quitó todo, vino el tsunami, le llevó todo, se quedó solo con lo puesto y sucio. ¿Cómo le vas a ir a regalar? ¿Tú le regalarías o recibirías con amor una ropa rota que no le sirve a nadie? No. Uno no debe hacer eso. Cuando uno da, tiene que dar como si fuera para uno mismo. Por eso Marcelino era tan tan especial. Por eso Marcelino quería que nosotros, todos los que pertenecemos a la comunidad marista, practiquemos estos tres valores. Estas tres virtudes que San Marcelino nos pide que practiquemos a lo largo de la vida, es cierto que a veces nos cuesta, pero que nos cueste no lo hace imposible. Con esfuerzo y convicción, todo aquello que nos propongamos lo podemos lograr. El hecho de que pertenezcamos a esta hermosa institución nos obliga a ser y parecer como maristas. No es casual que estemos juntos hoy. Jesús tiene un plan para nosotros y este es que seamos buenos y honestos ciudadanos, que aportemos a este mundo con estas tres maravillosas virtudes. ¿Es mucho lo que nos piden? Yo creo que no. Si ponemos nuestro corazón en ello, lo vamos a lograr. Sin duda. vamos a mandar una tareita para la casa que no es muy compleja, de hecho no es compleja y dice así la primera pregunta ¿cuándo conociste estas tres virtudes? Relátalo, cuenta, no sé, cuando estabas en kinder y la tía te hizo tres violetitas, etc. ¿qué crees que pueda suceder si en el mundo todos practicáramos esas tres virtudes o si no todos la mayoría? ¿qué crees tú? Cuéntamelo. Inventa un cuento en que la idea central del cuento sean estas tres virtudes. ¿Ya? Que tengas un bello pero precioso fin de semana junto a tu familia y quédate en casa por favor. Envía tu tarea con tu nombre y curso a mi correo electrónico. No te olvides. ¿Ya? El correo electrónico es scortez arroba cmch punto maristas punto cl tu trabajo con tu nombre y tu curso. Tu nombre con tus dos apellidos jamás deje a tu mamita afuera. ¿Ok? Siempre di que tú te llamas con tus dos nombres o un nombre y tus dos apellidos. Mi nombre es Sandra Cortés Vannura. Así es que que tengan un precioso fin de semana los quiero mucho y espero que este esta clase haya sido una clase entretenida y buena. Que Dios los bendiga mucho cuídense mucho y pórtense bien con la mamá ayúdenle por favor ¿ya? Ayúdenle los deberes de la casa más bien compartan los deberes de la casa todos debemos trabajar en el hogar un abrazo cuídense mucho chao nos vemos adiós